Hoy por hoy tenemos la nuestra, así que yo creo que este es el comienzo de que la Liga Saladilla está creciendo. Y eso gracias a los clubes, porque acá sin los clubes no somos nada, nosotros estamos representando a los clubes. Siempre yo agradecía a los clubes porque sin los clubes no somos nada. Y quiero que sigamos así unidos para seguir en la cancha, sí, vamos a tener diferencias, cualquier cosa, cada uno tenemos nuestro equipo. Pero acá como estamos en reuniones, el apoyo incondicional como tuvimos en la municipalidad, que estábamos todos juntos peleando por el fútbol, porque otra cosa no peleamos. Y bueno, yo agradecer siempre a los clubes principalmente. Yo en mi gestión siempre dije, los clubes de Saladilla es muy importante, porque nos pedían, bueno, tienen que tener menos clubes, no, pero vamos a apoyarles hasta lo que más se pueda, hasta las últimas consecuencias de los clubes de Saladilla, que algún club diga, bueno, yo no puedo seguir más, baja el brazo, pero la idea es que la Liga siempre le va a apoyar a los 16 clubes que estamos ahora, con la que se agregó en Pedrado, un equipo nuevo, y el Deportivo Concepción, ya que está del año pasado. Así que, ya, como dice otra vez, agradecer y seguimos para adelante. Yo de mi parte, el lugar que me toca es en la comisión directiva, y también quiero agradecer a todos los clubes, que como dijo acá el presidente, sin los clubes la Liga no existe. Nombrarle también al señor Juan Ramón Sostelo, que siempre aparece en los momentos clave y difíciles, que acá se le escapó al presidente, pero no existe. O sea, tuvimos tropezones grandes y él nos sacó adelante. Es parte de la comisión, es el profesorero de la comisión. Me pongo contento porque está el presidente, está la vice, está el profesorero, estoy yo que soy el secretario y están algunos vocales como el señor Rolón y el señor Rolón Pereira. Así que, lo que hacemos en el fútbol somos todos nosotros, que somos entusiastas de esto, y bueno, son los objetivos que se va proponiendo la Liga, y esto de la sede se definió hace dos semanas atrás, conversando acá justamente con el señor Sostelo, en su agencia de autos, y hoy, bueno, ya es una realidad. O sea, siempre faltan las voces de otras personas, de ustedes mismos, para que las cosas se vayan dando y se vayan concretando. Primero era la personería, todos los clubes tienen personería, hoy están peleando por un subsidio de nación, mañana van a pelear por un subsidio de provincia, y así se van a ir dando las cosas también en los clubes, así que esto es importante y estamos demostrando a nuestra ciudad que nos exige y que cada vez crece más y que tenemos un fútbol organizado. Y lo más importante de todo es que estamos federados. Por eso cierro lo que yo quería manifestar y agradecer y darle, no un aplauso a nosotros que somos representantes, como dice Saúl, sino darle un aplauso a todos y sobre todo a los clubes que son luchadores de todo esto. Gracias. Ahora la vicepresidenta. Bueno, siempre, bueno, ya creo que hablaron ya ellos dos y dijeron más o menos lo que acá es el espíritu de esta comisión. Como siempre, bueno, yo estoy dispuesta, estamos todos dispuestos acá a tratar de ayudar. Recién Saúl decía ayudar a los clubes, bueno, eso es muy importante. Seguramente, transcurriendo el año, veremos en qué se le puede ayudar además, porque hoy tengo que ser honesta y sincera de esta comisión, que los clubes están ayudando para que este salón hoy funcione, porque todos los clubes están haciendo el esfuerzo de vender algunos crudes más, que sin eso no hubiéramos podido llegar a alquilar. Así que esto es de todos y yo creo que por ahí podemos pedir algún día para que una reunión de comisión de clubes la podamos utilizar en algo especial que se necesite, por ejemplo, alguna asamblea ordinaria, a veces tenemos que hacer una comisión especial. Y por ahí, bueno, vamos a hablar acá con el presidente, el secretario, que en algunos casos especiales, ¿no es cierto?, podamos también utilizarlo, con el permiso de acá de todos, porque a veces necesitamos también reunirnos y sabemos que nosotros los clubes, la gran mayoría no tenemos sede y deberíamos alquilarla. Y seguramente vamos a tener que hacer esfuerzos solitos para alquilar esa sede. Entonces, con más razón, el agradecimiento a todos para que hoy estemos acá, porque mañana queremos nosotros alquilar una sede y seguro que vamos a tener que hacer esfuerzos para hacer algo aparte y algo extra para eso, que esperemos ojalá que algunos lo podamos tener y hacer. Y si no, seguramente vamos a pedir un permiso para utilizar acá en algunas oportunidades. Nada más y gracias a todos. Y vamos Centenario. Y bueno, acá por último, le vamos a pedir la palabra del señor que siempre... Un trabajador silencioso del fútbol que acompaña siempre. Siempre está nos apoyando, así que yo quiero escucharle una palabrita acá también al señor. Bueno, la verdad que me pone muy contento. Hace aproximadamente, creo que 20 días, tuve la visita del presidente y de acá del amigo Dumbo. Y bueno, yo le manifesté, digamos, la necesidad de que la liga tenga su propio local, su lugar donde reunirse, su comodidad de tener sus sillas y bueno, todas las cosas que necesita la liga y que ellos a su vez puedan venir a trabajar y hacer sus cosas del fútbol aquí en esta sede. Y bueno, casualmente yo tenía que viajar y le pedí a ellos que se dediquen a conseguir el local y que seguramente de algún lado iba a salir la plata para el alquiler. Y bueno, la verdad que se movieron rápido, prácticamente a los tres días ya me comunicaron de que estaba conseguido el local y bueno, realmente esto es lo que faltaba para la liga. Hoy tenemos un local alquilado, quizás mañana la liga tenga su propio local. Tenemos que soñar un poquito, los sueños se cumplen. Y con un grupo así tan importante y tan grande como es la liga, saladeña de fútbol, yo creo que se puede lograr un montón de cosas. Y más cuando somos unidos, porque en la cancha somos rivales, pero aquí tenemos que estar unidos porque todos estamos peleando por un mismo objetivo que es el fútbol, que es sacar a los chicos de la calle, hacer un poco de contención. Y creo que en eso vamos a coincidir todos, quizás en la cancha por ahí discutimos, nos ponemos nerviosos, puteamos contra el árbitro, contra ellos también inclusive. Pero en definitiva, a la hora de estar juntos, estamos todos juntos. Y bueno, eso es lo importante. Así que yo hoy, más que contento por esta sede, quizás por ahí me cuesta un poco por mi tiempo de acompañarlo más a ustedes, pero créanme que desde afuera lo estoy acompañando siempre y lo voy a hacer siempre porque me gusta el deporte, me gusta el fútbol, me gusta lo que hacen por los chicos. Así que yo creo que más sano que eso no hay. El deporte es fundamental para todos, tenemos que seguir apuntalando, tenemos que empezar a soñar también más grande. Así que, no sé, simplemente felicitarle a todos, a la comisión y a ustedes, por supuesto, que son parte de todo esto. Y bueno, ojalá que siempre estemos unidos fuera de la cancha. Y bueno, aquí tenemos que tratar de empujar para tener nuestro propio local que creo que eso, y una cancha, y una cancha que es algo, creo que soñado por todos. Así que simplemente gracias y nuevamente felicitarle a todos. Nada más. Aplausos. Aplausos.